¿Qué tal amigos? Chacal Gamer les habla y esto es 7 Days Today Alpha 18. Y bien gente, lo prometido. Estamos en el primer vendedor que dijimos. Este lo había encontrado cuando vinimos de la Torre Dijon, que viene cortando camino. Encontramos este aquí. Y ya vamos a probarlo. O sea, pasé como era de noche. A ver, por cierto. Por cierto. Esperen, esperen, esperen. Tranquilo chacal. Tenemos todo esto para vender y la moto está llena también. Así que... Vamos a ver cuánta pastita podemos sacar de este señor. A ver, primero te meto todo. Reparé esos dos taladros que teníamos. Para que me dé un poquito de pasta. Un poquito más. Bueno, eso de... No sé para qué lo traje a esto. Ah, por cierto. Otra cosita que estuve haciendo. No sé si lo dije ayer, capítulo de Horda. Ya empecé a aplicarme lo que es armadura de acero. Bueno, ya todo de acero. Lo militar. Y otra cosita también. De poquito me voy acordando, ¿ven? No recuerdo si fue Marcela. Creo que fue Marcela que me dijo. Este mod. Este mod que parece un... Parece, no. Es un bolsillo. Que lo podemos hacer con el hilo azul. Cuero y pegamento. No, y cinta. Podemos hacernos este bolsillo para colocarle el mod a la ropa. O sea, tenemos uno en la gabardina. Otro en el uniforme militar. Y otro en los pantalones. Así que tenemos tres lugarcitos más. Nos estarían faltando estos dos. Que si aquí le colocamos un bolsillo triple. Ocuparíamos uno más. Y aquí otro bolsillo triple. Y tendríamos todo el inventario disponible. Ya no iríamos nunca más sobrecargados. Así que, Marcela, muchísimas gracias. Y por cierto, a ver esto. Venga todo. Me quedan tres torretitas que no las voy a poder vender. A ver, obviamente. A ver, señor. ¿Qué es lo que me compra y qué es lo que no me compra? Bueno, esto ya que estoy ya se lo vendo y... Y listo. Partes de estas también. Armadura militar también. Si no me voy a craftear armadura militar. Un, dos, tres. Perfecto. Más no le podemos vender a este señor. Bien, ¿eh? Treinta, cuarenta mil pavitos tenemos. A ver qué tiene para darnos. Por cierto. Todas estas recetas me las voy a comprar. Me las voy a comprar. Sí, porque no tenemos crackaboo. Y no voy a pasarme toda la serie. Intentando buscar estas recetitas en la basura. Ya que están, novecientos. Venga. Nada más interesante. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Como verán es mucha mierda la que tiene. A ver, algo de nivel seis. Aquí, aquí, aquí había algo. Guantes de hierro. Se los vendí yo. Herramientas. A ver si tiene algún taladrito. No, hasta que no mejoremos el secret stash. Dudo. Dudo mucho que me vaya a vender algo. Perdón. Por cierto. Munición. No voy a comprar munición. Porque me enamoré de la escopeta. Así que. A buscar escopeta de nivel seis. Y el resto. Por cierto. Otra cosita que también que había dicho. Dónde conseguir latón. Algo tan simple como desmontar vehículos. Y sacar radiadores. Así que nada chicos. Se me prendió la lucecita. Ya ven que por ahí me llegan tarde las ideas. Pero bueno. Lo del latón. Estaría solucionado también. A ver. ¿Qué me da este librito? El fuego. El fuego de las antorchas y los molotov. Arden un 10% más. Bien. Bueno. Interesante. Interesante. Si usáramos molotov. Por cierto. Me voy a colocar todo esto. Hacemos un pequeño corte. Vamos al próximo vendedor. Y ya después. Seguramente. A saquear. A ver gente. ¿Qué dice? Este vendedor. Alguna torreta seguro no va a querer. Porque más de tres. No lo compran. Una, dos, tres. No. Solamente quería dos. Bueno. Resto. Perfecto. Perfecto. Perdón. Tres torretitas quedan para vender. A ver qué tiene. Alguna recetita. Granada. No me interesa. No me interesa. Y esto. Tampoco. Porque esto es para ropa. Si no me equivoco. A ver. Algo de nivel 6. No tendrá. Esto sí. Buscar y rescatar. Hacemos un 10% más de daño. Bueno. No entiendo qué es. Pero bueno. Hacemos más daño. Chimney Station. Chimney Station. Ah. Miren. 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 Este elixir. Resetea. Todos nuestros puntos. De skills. Madre mía. Vale 36. Bueno. Con esto nos serviría para acomodar un poquitito las cagaditas que nos mandamos con algunas skills. Estaría bueno. Lo voy a pensar. Esto cuando retoquea día 52. Nos quedan dos días todavía. Lo voy a pensar un poquito. Lo voy a pensar un poquito. Por cierto. ¿Cómo se llama? A ver si se puede craftear. Gran paz. Ahora vamos a ver. Ahora termino aquí. Déjenme un segundito a ver si hay alguna receta por aquí. Eh. No. No creo que me vaya a dar recetas este cabrón. Strange Pocket. Nivel 1. Nada por aquí. Nada por aquí. Eh. A ver. Del tirón. No. Justo ese elixir no lo podemos craftear. Ah. Madre que lo tiró. Bueno. Leo esta recetita. Señores nos vamos directamente a saquear. A ver. Hacemos una paradita en el vendedor. Eh. Nuestro. El de siempre. Aquí. Y ya después seguimos nuestro camino. A ver. Por cierto. Me podría desviar aquí. Vamos a ver esta ciudad después. Pero bueno. Cortecito. Próximo vendedor. Bien señores. Una pasadita por el último vendedor. A ver. Tenemos más vendedores. Pero. Para ir a saquear un rato. Ah. Justo la última torreta. No me la vas a querer comprar. Cabrón. Por cierto. A ver. Recetita. No me interesa. Esto ya lo tenemos. Hierocóptero. Accesorio de hierocóptero. Otro más que tiene el elixir. Me están tentando. Me están tentando. Eh. Eh. Nada por aquí. Vendaje. Bla bla. Nada por aquí. Nada por aquí. De nivel 6. No tenemos nada. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Bien señores. A saquear. Ya. Del tirón. No perdamos más tiempo. Nos queda una sola torretita. Se puede decir que vendimos muy bien. A ver. 9. El resto. Guardadito. Eh. Lo dicho. Voy a llegar hasta aquí. Y ahí. Y ahí nos vamos a ir. Hacia el. Norte. A ver que encontramos por ahí. Ojalá que encontremos edificios grandes. Bien chicos. Ya estamos en la ciudad. Lo primero que acabo de ver. Es un campamento militar. Que. Creo que le voy a echar un vistazo. Ya saben que los campamentos militares. Eh. Me cago en tu madre. Bien. Ya arrancamos. Bien. La madre que lo parió los buitres. A ver. Este. Si mal no recuerdo. El único que entramos. Que era similar a este. Salió. Una. Cuatro. Una muy buena cantidad de enemigos. Así que. Mucho cuidadito. Ahí. Ya viene un feral. Ya viene un feral. Ya. Así. Así no más empezar. Mucho cuidadito. Ah. Tenemos un slipper. Por cierto. Sea así chacal. Ahí va. Ahí me gusta más. Vamos a empezar a despertarlos. Perrito. Vengan. Vengan. Y acá tengo la tía. Efectivamente. Una burrada de zombi sale de aquí. Pero aquí. Soy la tía masa. Les vamos a dar. Mucho cariño. La energética y. Payaso. Vamos. Levanta. Vale. Dormilón. Ahí va. Su puta casa. Bueno. Adoro la masa. Creo que en la serie cooperativa. Lamento. Pero me voy a quedar con la masa. Creo. What? Ah. Yo digo. Que carajo estaba en el aire. Algún otro slipper. Por aquí. Si lo pudiera ver. Conejito. Un disparo. Un disparo. Madre mía. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Torretita. Auxilio. Vengan payasos. O sea. Me perdió en el rastro. Mirá el cabrón este. Ahí está. Viste que fácil que sos. Ahora que viene el otro. Ahora que viene el otro. ¿What? ¿Que le pegó la torreta? Dale. Dale. Ahora me la llevo por aquí adentro. Es la salud y la torreta, eh. Al menos para mí. Ahí. ¿Qué tira ahí? ¿Perro? No. Un solo perrito nada más. ¿Qué tira ahí? ¿Qué tira ahí? ¿Algún otro sleeper? Conejo. No vas a pisar una mina porque vas a volar. Bien, chicos. A ver, papel. Ahora más que nunca me lo empiezo a llevar, eh. Ya estoy enamoradísimo de la escopeta. Iba a decir de la torreta. De la torreta también. Estas pinturitas las escrapeamos. Que eso también me lo dijo Marcela. Gracias, Marcela, eh. Muchísimas gracias. Ah, y por cierto, otra cosita que me acordé. Alejandra me dejó ahí por Steam un mensajito. Eh, que con respecto a la horda de la serie cooperativa. Que se suma. Para las hordas se suma el game stage de todos los integrantes del team. O sea que por eso nos vino tan jodida la horda. Se sumó el game stage de Nitox y el game stage mío. Y eso da como resultado la bestialidad de horda que nos tocó enfrentar. Eh, así que gracias Alejandra también. Muy valiosa tu información. Me sacaste de dudas porque no, no, no. La verdad que a mí me resultaba una locura la horda. Opa. Miren el lutazo que tenemos aquí. Quiero un taladro, una escopeta de nivel 6. Nada de eso. Mierditas por aquí. Bueno, una escopeta sí, pero no de esta escopeta precisamente. Taladro. Tampoco. Bueno, todo lo que sea papel. Ahora más que nunca, eh. Bien, ¿dónde? ¿Qué es un crawler? ¡Qué pesado que son! ¡Muere! Bueno, si le pego por lo menos. Bien, ven conmigo. No hay más loot, eh. No hay más loot. Tampoco mucho más. No voy a hurgar. Ya demasiadas mierdas tenemos. Perrito, vos sí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Bien. Y el pajarraco acaba de despaunear. Bien, todas estas mierditas. Pum. Adentro. Luego revisaré a ver qué más podemos eliminar. Por cierto. Esto por aquí. Más campamento militar aquí. Bien, chicos. A ver. Esta prefab me resulta interesante, eh. Por cierto. Recién. What? Acabo de ponerme a lootear un campamento militar que ya lo habíamos looteado. Me di cuenta cuando terminé de matar todos los hombres. Así que... Pero nada. Hice el corte. No va a ir eso en el... En la grabación. Porque, madre mía. Era precisamente ese campamento militar de ahí. Pero bueno. Hemos encontrado esta prefab aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí dentro. Vamos a abrir bien. O sea, que tenga bastante... Lugar para disparar la torreta. Bueno, esta ya viene loquecidísima. Viene. Bueno, la torreta se la pasó por el culo. Pequeño efecto. Retardado. Tiene nuestra torreta. Qué piñón me dieron. Por cierto. Vamos a enchufarnos un T. Perdón. Bien. A ver qué tiene esta prefab. La verdad que no he entrado nunca. Sinceramente, eh. A ver. Torretita. Bueno, cuando a las malas salgo corriendo como una rata. Nada por aquí. Qué susto. Mira dónde está. Cabrón. Por asustarme. Aunque la torretita la podría traer... Hay un buen espacio ahí para... Para movernos. Aquí. Ahí. Por aquí. Un dormilón. Eh. Eh, 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 eh. Dale torretita. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. No, no. Eh, 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 eh. Cuando vienen corriendo así enloquecidos... Me entra el pánico Bueno, por aquí abajo parece que no hay más nada, ¿no? Esto es salir hacia afuera, si no me equivoco Perdón Ok, tenemos este bañito Tocaría piso superior Bueno, por ahora Se invita a ir por este lado Hacemos un poquito de ruido, ¿qué pasa? Cabrón, estabas esperando ¿Está golpeando aquí? Ven, 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 ¿dónde está? Es un croc A dormir Bien Madre mía, es enorme esto Mucha librería Me gusta mucha librería Me gusta, me gusta la librería Vamos por aquí Seguramente bajo Y sal Bueno Ven, ven con el tío Quita Quitita A ver Esto me da muy mala espinita La ligó también la torreta Pero Estamos vivos Ok Ese ruidito No me gustó Pero nada Sobre esta La madre Que te parió Tendrías que A este Haberle disparado Primero Escucha Pero es por abajo Parece el ruido Bueno Bueno A ver Que me sale Por aquí Muy tranquilo Mirá Todas cajas de comida A ustedes ¿Le parece? Vamos a poner esto aquí Bueno Cajitas de comida Así es mi suerte Como podrán ver Nada por aquí Pero A ver Muy bueno A ver Son cuatro cajas Si encontramos otra prefab Similar Por ahí Estas cuatro cajas Pueden ser No de comida Muy muy interesante Esto Chaleco militar Todo se vende Todo se vende Señores Pero de lo que buscamos Nada Pero bien Bien Viene A ver Estos Payasos Que vienen aquí ¿Dónde carajo Están Ahí Vamos a reventarlos Porque si no Ok Es enorme Esta prefab Enorme Chicos Me pongo A saquear Vamos a hacer Un cortecito Y si hay algo interesante Les muestro Y si no Ya vamos a buscar Otra prefab Vamos a hacerlo Un poquito más Ágiles A los capítulos Sobre todo Mostrar la parte De acción Porque el looteo A esta altura No como acaban de ver Salvo esos loot Importantes Eso si Los vamos a Saquear juntos Pero el resto Me dedico a limpiar Y vamos a otra prefab Vamos a dar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como podrán haber visto, salieron unas, dos, tres, cuatro recetas que no teníamos. Podemos hacer el chasis del 4x4, la ballesta compuesta, no sé si será de repetición esta, el machete me da igual y para hacer fibra militar también a esta altura me da igual. Así que nada gente, quería mostrarles eso. Seguimos con nuestro hermoso saqueo. ¡Gracias! 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 Y, gente, estamos terminando de saquear lo último que queda. Aquí en el garage. Ay, Dios, casi lo reviento. Lo único interesante que nos ha tocado es la receta del elixir. Así que, señores, ya podemos hacer otro elixir más. Que también lo vamos a probar. Sobre todo el de la experiencia. Voy a intentar juntar bastantes cositas interesantes para vender cuando lleguemos al vendedor. Nos enchufamos al elixir y vendemos. Nos va a dar el doble de experiencia por un breve lapso. Así que eso podríamos... Opa, de acero, nivel 5. Bueno, nosotros también lo tenemos de nivel 5. Bien. Pero, bueno, para vender va a venir muy bien. Señores, otra prefab que, la verdad, yo no la conocía. Por cierto, aquí abajo... ¿Y limpiamos todo? No sé para qué me llevo esa semilla. No había ninguna... Por cierto, caja fuerte ninguna. Ninguna caja fuerte... ¿Qué encontramos? Nada por aquí... Opa, quedaban un montón de mierditas por aquí, ¿eh? Ya lo había revisado. Se nos está haciendo de noche, pero nos da lugar, ¿eh? Bueno, a ver, nos da lugar. Voy a seguir saqueando por más que venga la noche, señores. Se terminó de huir como rata, ¿eh? Ya la verdad que esto es un puto infierno de día o de noche. Así que bien, chacal, marca esta casa y acordate que donde está la X ya estuviste. Bien. Son 7 de la tarde. Vamos bien. Otra prefab más, perdón, nos alcanza tranquilamente. Tranquilamente, esto nos alimenta 15. Perfecto. Esto lo tiramos igual ya estamos en la mierda, ¿eh? Estamos en la mierda. Algo que se pueda acumular. Bueno, bastantes cositas. La funeraria esta, ¿la habrán cambiado algo? Porque antes no tenía absolutamente nada de luz, eso. El hotel tampoco, estas casitas, estas casas sí me gustan. Estas casas tienen luz. Estas casas tienen luz. Yo voy a entrar aquí. Ya luego iremos a ver, o me voy a explorar. Ah, bueno, se ve que aquí termina todo porque la ruta principal dobla y ya se va para aquí. Ah, vamos a entrar a saquear aquí. Próximo, cuando terminemos este capítulo me voy a dedicar a explorar un poco. Ya para el próximo tendremos nuevas prefab que saquear. ¿Y esto qué carajo es esto? ¿What? Sería una especie de bug, puede ser. Hola. ¿Alguien por aquí? ¿Alguien ahí por aquí? Pero mirá que no le vas a dar. Me cago en su prima. Madre mía, pero. Yo no sé por qué. Hay veces que pega, hay veces que no pega. A ver, más librería por aquí. Bueno, quiero limpiar primero. Quiero limpiar esto que es un sótano. No, por aquí tampoco. Aquí vamos al sótano. Si no me equivoco, tampoco. Si me equivoco. No tiene sótano. A ver, me voy a hacer una salida. Ahí, yo me conozco. Ay, me cago. Qué puto susto. Me diste. Ok. Vamos aquí. ¿Algo por aquí? Nada. Bien. Por aquí. Aquí suele haber. y aquí tenemos para lootear, perfecto, eso, por aquí, eso de madera quieto, quieto, tú también quieto, quietos no muere ok visto que me invita a bajar y a subir, si yo quiero subir, ¿qué pasa? no, parece ser que arriba no tenemos nada no, yo no voy a bajar ahí ni loco más vale entramos por aquí eh, 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 salió me lo comí pensé que me comí el tortazo ok, ok, loote interesante por aquí, no hay nada piense a pedazo de trampa que había ahí bien, aquí tenemos el loot a ver señores, creo que con esto ya nos despedimos, ¿no? a ver si nos estuvimos con un buen loot bueno, más 68 esto hacemos 85 a ver, hay que quitarle los mods por cierto, le puedo meter un mod más a esto ¿qué carajo hago yo que no le metí otro mod más a esto? ¿por qué nadie me dijo? ¿qué mod le puedo poner? este venga, este un mod más es un mod más sí, perfecto 89 de daño hacemos ahora recién me acabo de dar cuenta, ¿eh? recién ok madre mía, ¿por qué no me das la escopeta que yo quiero? eh, bueno, esto lo escrapeo ¿me alcanzan los lugares? no, no me alcanzan esa recetita está para usar lockpick ¿qué te doy? señores, estamos completos voy a, como siempre yo me voy a quedar saqueando durante la noche a ver cuántas mierditas podemos dejar aquí y... nada, gente próximo capítulo mucho más saqueo porque no queda otra porque es así de simple no nos queda otra que... a ver, esta receta la voy a cargar que seguir saqueando ahí voy a hacer un poquito de limpieza pero lo hago después me despido eh, limpio toda esta prefab creo que esta ciudad no tiene más nada eh, y la verdad que no está siendo nada complicado saquear así por más que sean prefab grandes algún que otro tortazo pero creo que vamos a ir al wasteland y vamos a ir a las fábricas grandes si vamos a hacer eso así eh... sabemos que hay muchos ferales nos va a dar muchos puntos de experiencia vamos a recibir muchos tortazos obviamente pero creo que va a ser más divertido eh, que ponernos a saquear estas prefab que la verdad que ya no son no son un desafío sinceramente eh... yo cuando me corren como de la torre me corren ahora cuando no no así que nada próximo capítulo lo dicho vamos a ir directamente al wasteland y creo que aquí había varias fábricas eh varias fábricas de las grandes no sé si eran de comida de shotgun no lo sé pero bueno próximo capítulo tenemos fábricas a tope señores cuídense pásenla bien gracias por todos los comentarios por el apoyo al canal y nos vemos en el próximo capítulo